¿Qué es el Congreso de la Nación? El proyecto llevó a la firma también de otros 13 diputados del Frente para la Victoria, Teresa García, Carlos Cunca, Edgardo de Petri, Ana Carolina Galear, Gabriela Esteves, Carlos Castañeto, Rodolfo Taileade, Alberto Ciampini, Guillermo Carmona, Mayra Mendoza, Diana Conti, Eduardo Seminara y Josefina González. El proyecto de Adrián Grana suspende en sus funciones a los jueces o juezas que hayan tenido intervención en los expedientes judiciales por los cuales se encuentre o se haya encontrado privada de su libertad milagrosala y promueve una investigación acerca de la violación de derechos de la diputada del Parla Sur al fin de elaborar un informe para dar respuesta a la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas. En los fundamentos del proyecto se recuerda que el gobernador Eugenio Gerardo Morales puso al Estado argentino en serio riesgo de incumplimiento del sistema internacional de los derechos humanos al afirmar literalmente no voy a liberar a esta mujer en una clara muestra de falta de independencia de los poderes de la provincia.